No se pase de tu este compita, se le puede aparecer el diablo También traigo los míos bien puestos, no los busque que pueda encontrarlos Le aconsejo que no se acelere, es mejor que le baje a su carro Usted es pollo que empieza a embrumar, y ya quiere cantar como gallo De cabrón a cabrón soy mayor, si usted quiere puede comprobarlo Póngale un bozadito a su boca, porque yo estoy jurado de espalto Así hay muchos que se quieren volar, cuando el pase le llega al cerebro Se engrandecen como pago real, y son pollos en el gallinero Mira amigo a mi no me presuma, de ser fiera porque lo conozco Lo que tiene es la lengua muy suelta, y eso puede ser muy peligroso Su mirada me lo dice todo, el temor se le ve a cuatro lenguas El valor se demuestra con hechos, mejor póngale rienda a su lengua De cabrón a cabrón soy mayor, si usted quiere puede comprobarlo Póngale un bozadito a su boca, porque yo estoy jurado de espalto Así hay muchos que se quieren volar, cuando el pase le llega al cerebro Se engrandecen como pago real, y son pollos en el gallinero Música 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 Música